Autoridades policiales y de socorro del Estado de México informaron que 5 personas heridas es el saldo de la volcadura de un autobús de pasajeros que arribaba al Valle de México, procedente de la ciudad de Baxaca. En el reporte se señaló que el percance del autobús de la empresa Fipsa, placas de circulación 713 HV1, del Servicio Público Federal, que transportaba a 40 pasajeros, ocurrió en el kilómetro 38 de la Autopistas México-Puebla. Un colizó que hasta el momento se desconocen las causas del accidente, y que dos de las lesionadas, identificadas como Felicita, de 40 años, y Alicia Victoria, de 6 años, fueron trasladadas en helicóptero al Hospital Magdalena de las Salinas, para ser atendida de las lesiones que presenta. Explicó que las otras tres personas lesionadas, fueron llevadas a una clínica particular en la del municipio de Extapaluca.